bueno señores ya son 121 mil 417 personas que están suscritas en este canal que están apoyando todo ese contenido que nosotros estamos haciendo de verdad muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo que siempre le brindan a este espacio quiero aprovechar la oportunidad señores para hablar de un tema bastante importante y es sobre las elecciones que vamos a tener el 9 de octubre en nuestra asociación dominicana de profesores adp el 9 de octubre de este año 2024 vamos a elegir ese nuevo comité ejecutivo nacional de nuestra asociación dominicana de profesores que va a estar representándonos durante tres años entonces justamente de eso quiero hablarle y quiero hablar específicamente de los docentes de nuevo ingreso y muchos docentes que ya estaban en el sistema de hace un tiempo pues era miembro activo de adp porque mes por mes se le hacía el descuento pero de la noche a la mañana se le ha dejado de hacer el descuento quiero hablar de esa situación y de las elecciones miren nuestro gremio tiene unos estatutos en los estatutos del gremio los docentes que se lo han leído se dan cuenta de que prácticamente tú tienes derecho en el gremio cuando tú estás cotizando en el gremio inmediatamente tú no estás cotizando pues pierde estatutariamente esos derechos entre esos derechos está el derecho a elegir y hacer elegido en la coyuntura actual los docentes de nuevo ingreso llámese los docentes que han entrado en el 2023 que han llenado su formulario en los centros educativos las unidades de base lo tratan como docentes como miembros de adp a pesar de que no están cotizando porque la cotización no ha sido un asunto de que ellos no han querido es un tranque que hay entre el ministerio este ministro le ha dado por no descontar vía nómina la cuota de afiliación y esos docentes como que no han tenido el mecanismo y nuestra asociación dominicana de profesores todavía de forma oficial no ha brindado un mecanismo donde ellos puedan hacer las cotizaciones se estuvo hablando de un número de cuenta yo hablé de eso pero no ha salido de forma oficial en nuestra página o sea nuestro comité ejecutivo nacional no ha dicho miren en esta cuenta los docentes van a depositar sino que yo lo vi de verdad la información pero eso es lo que se está planificando todavía no ha sido de forma oficial entonces ante esa situación surge la pregunta de si esos docentes van a poder participar en las elecciones del próximo 9 de octubre yo entiendo y eso lo entiende profe leonardo usted puede estar de acuerdo o no conmigo yo entiendo que a esos docentes hay que darle la oportunidad de elegir las nuevas autoridades le voy a decir porque miren ellos son también adp esos docentes nuevos que desde que adp llevó el formulario de afiliación dijeron si yo quiero pertenecer al gremio lo voy a llenar cuando se tenía cuando no se tenía información de cómo iba a ser el proceso se adp llevó a los centros educativos un formulario a veces lo tenían también estaban en digital y esos docentes llenan formulario físico formulario digital y aún así no se le ha podido descontar su cuota de afiliación pero ellos han tenido la intención de pertenecer en todo momento al gremio yo entiendo que nuestra asociación dominicana de profesores esa comisión electoral que se elige prácticamente tres meses antes del proceso de elecciones tiene tiene que buscar la forma y ese comité ejecutivo nacional debe buscar la forma de que esos docentes puedan elegir las nuevas autoridades el mecanismo que sea necesario no sé si organizar eso a través de las unidades de base sindical de cada centro educativo a través de las seccionales no sé cómo no sé cómo de verdad pero entiendo que esos docentes merecen merecen elegir las nuevas autoridades que nos van a representar como sindicato como gremio verdad durante los tres años próximos hay que darle la oportunidad el pertenecer al sindicato no ha sido una cuestión de que ellos no han querido es que no han podido por las diferentes situaciones y he dicho he dicho que la forma en que la adp ha enfrentado esta situación no es la mejor no le ha puesto frente a esta situación han sacado muchos docentes del gremio se habla de miles y miles de docentes y no hemos hecho nada con relación a eso se sabe que no tenemos sustento legal y todo eso pero no hemos no hemos escúchame bien no hemos hecho nada para enfrentar de verdad eso como se debe eso lo que yo entiendo si usted está de acuerdo conmigo te lo deje en los comentarios si no está de acuerdo también lo deje en los comentarios pero yo creo que esos docentes de nuevo ingreso que han tenido todas todas las intenciones de pertenecer al gremio de estar en el gremio llenaron su formulario dijeron si yo quiero ser de adp en el primer momento hay que buscar la forma hay que buscar la manera que sea para que ellos puedan participar no pueden ser excluidos en este proceso de elecciones que se va a estar llevando el 9 de octubre muchas gracias y bendiciones